De regreso, señores y señores, con el Moscovita, ¿veas? A tus órdenes, Francisco. Porque si eres moscovista, no se dicen ruso. Lo que pasa es que hay una mala... ¿Ya está registrado? Hay una mala interpretación en México que el ruso es solamente el ruso güero, ¿no? Pero vemos algunos que somos como sanguíes. Pero también somos rusos, somos soviéticos. Eres el Moscovita, ¿nos permite sala de fútbol? ¿Podemos decir los horarios? Sí se lee el reloj, ¿eh? Sí, claro. El sábado a las nueve de la noche y el domingo a las ocho, ¿no? No, el domingo, el sábado a las ocho y el domingo a las ocho. Ah, perdón, perdón. Es que como tú nunca has estado en la hora de la montaña... Oye, ¿el domingo es a las ocho de la noche? ¿Y el sábado también? ¿Y el sábado también? Ok, qué bueno. Bueno, ¿qué pasó con este señor que se llama...? Cesarín. Cesarín. Digo, más allá de lo de... Yo no he escuchado a Gilberto y lo voy a escuchar. A mí me parece que es un arbitraje bastante escaso de categoría porque la de Erick Sánchez... Perdón, pero tienes que ir a... Erick Aguirre, perdón. Erick Aguirre, o sea, estás a un metro en la jugada. No es posible que no la puedas juzgar como expulsión, ¿no? O sea, es terrible que le tengan que hablar al bar y tengan que ir al señor a verlo. Y a mí la del penal me parece que sí, que sí. Es una jugada donde tendría que tener dos segundos para ir a regresar al bar. A mí no me parece penal para el Pachuca. Eso no quiere decir que el Pachuca... Vamos a ver otra vez. Que ayudaron al Pachuca. No, no, no. Este árbitro es incapaz. Y es el mundialista. Y además pita con todo el cuerpo mundialista. Y además lo vamos a entrevistar allá. Desde hace mes y medio llevan trabajando juntos todos los partidos que están haciendo. Para que lleguen bien aceitados para el mundial. Pero de todas maneras... De todas maneras... Antes de escuchar lo de Erika Aguirre, lo de Quilberto Alcalá, el detalle de Erika Aguirre, ¿no? En ese mismo momento él supo que se ve equivocado. En ese momento pidió disculpas a la afición. Así se fue. Y evidentemente son de las noches en donde él jamás volviera en su carrera. Porque echa a perder lo que les decía el trabajo de Rayados. Que estaba en este... Tet a tet, ¿no? O sea, Pachuca anotaba, Rayados respondía, ¿no? Ya no le aguanta por esta expulsión de Erika Aguirre. Le echa a perder el trabajo de los compañeros. Los deja con 10 hombres en la cancha. Y además a otro compañero colega de una institución a la que quiere, en la que crece. Pues lo termina lesionando que no puede... Aparte acaba de entrar. Nosotros no llevaban ni minuto y medio en la cancha. Y cuando tuvo que haber pedido el cambio. Y por eso se viraliza esta imagen en donde él va con el compañero. Va con la familia y compañeras. A ofrecer una disculpa. A darle un abrazo. Porque insisto, son de las noches que no durmió Erika Aguirre, ¿no? Pero, Gilberto... Pues nada más rápido. Justo con esa reacción de Erika Aguirre te das cuenta que era expulsión, ¿no? Y el árbitro no lo percibe. Pues sí. Vamos a escucharlo. Gracias, gracias. Aquí andamos en Tierras Guerrenses. Y bueno, el partido de ida. En el juego de la América contra Toluca, Marco Antonio Ortiz. Un partido, un arbitraje, creo que en términos generales no afectó al perdedor ni afectó al equipo ganador. Muy bien, correcto en los primeros 45 minutos. Muy cerca de la jugada, teniendo el control del encuentro. Y después, bueno, el segundo tiempo ya por ahí la decisión del fuera de juego que ellos, los árbitros, tanto Marco como Pablo Luna, habían decidido que esa jugada era correcta. Después, el video assistant referee llegó, metió su cuchara y decidió que por el juanete izquierdo estaba adelantado el jugador de Toluca en esta acción donde cae el tercer gol. Que hubiera sido lapidario para el equipo americanista y las suspicacias no se hicieron esperar. En la otra jugada, donde Henry Martin levanta la pierna hasta la cabeza de Volpi, creo que por ahí se esperaba que posiblemente el video assistant referee fuera a decirle a Marco Ortiz que hiciera su trabajo, que fuera a ver el video assistant referee y tomara la decisión. Pero bueno, así estamos acostumbrados en este tipo de encuentros. Creo que falta mucho, mucho en coordinación en el VAR con el arbitraje. El arbitraje de Marco y compañía bastante correcto, bastante bien. El VAR bastante regular, de regular a Mar. Y por otro lado, en el partido de César Ramos, en el encuentro de Pachuca contra Monterrey. Caray, decisiones que parecía que César, con esa calidad que tiene arbitral, con esa experiencia, va a su segundo mundial. Tendrá que cambiar muchos aspectos para poder tener un mundial aseado. Un mundial donde puede ser su último mundial, donde pueda tener grandes actuaciones, que logre su objetivo, que logre llegar a las instancias que él quiere, desea, para poder regresar a México y tomar la decisión que quiera. De seguir en el arbitraje, de colgar los botines, el silbato. Pero él tendrá su decisión. Hoy creo que César Ramos está pasando un nivel bastante regular. Algo está sucediendo con él. No fue lo aseado que esperábamos. Marcó un penal que en lo particular no tengo. No tengo la menor duda. Si yo hubiera visto el video, si yo hubiera visto la repetición, no lo hubiera sancionado. Pero bueno, cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su forma. Hoy creo que está afectando muchísimo, tantos años sin tener en el arbitraje, el área técnica muy deficiente. Tanto en el área técnica arbitral como en el área del video assistant referee. Y ahí están las consecuencias.